Gracias. 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 ¡Halcín! Gracias. 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 ¡Halcín! Después de nuestros compañeros de Vice Internacional de Malaran, lo único que podemos pedir es que os vayáis por dentro, Bueno, cerréis las puertas y volváis a salir, porque esto es una cenata totalmente distinta. Así que, por favor. Despierta, dulce amor de mi vida, despierta, si te encuentras dormida. Y escucha mi voz vibrar bajo tu ventana, con esa canción te vengo a entregarme el alma. Perdona, si interrumpo tus sueños, pero no pude más, si esta noche te vengo a decir, te quiero. Perdona, si interrumpo tus sueños, pero no pude más, si interrumpo tus sueños, pero no pude más, si interrumpo tus sueños. Perdona, si interrumpo tus sueños, pero no pude más, si interrumpo tus sueños. Plaza preciosa de Doña Elmira, es el más bello de esta vida. Preciosa y bella, hoy son notables, las canarias son buenos y los venables. Plaza preciosa de Doña Elmira, calle Vinienta y el agua en el callejón. Preciosa y bella, hoy son notables, los sueños, pero no pude más, si interrumpo tus sueños. Preciosa y bella, hoy son notables, los sueños, pero no pude más, si interrumpo tus sueños. Preciosa y bella, hoy son notables, los sueños, pero no pude más, si interrumpo tus sueños. Preciosa y bella, hoy son notables, los sueños, pero no pude más, si interrumpo tus sueños.